Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 25 de julio recordaremos a Santiago el Mayor. Él y su hermano Juan son conocidos en la espiritualidad de la iglesia como los hijos del trueno. Santiago y Juan, de rostro sombrío y duro, comentaban los últimos acontecimientos. Jesús los había mandado, como mensajeros, a un poblado de Samaría a pedir hospedaje, pero nada habían conseguido. Pensamientos disparatados pasaban por sus cabezas. Días antes habían vivido aquel triunfo en el monte de la transfiguración. Los dos hermanos, más pero, pudieron contemplar un pedacito de gloria de Jesús. Les parecía que ahora iba a comenzar el reino y el triunfo de él con sus discípulos. Y de repente, este terrible fracaso. Este retorno a cero. Los samaritanos se negaban a recibir a un hombre cansado de caminar, arrojándolo del umbral de sus puertas. Habían olvidado hasta los beneficios recibidos. La vieja enemistad entre judíos y samaritanos reaparecía en este gesto mezquino de negar la hospitalidad a un pobre caminante. Era un contratiempo para la popularidad de Jesús. Sentado al pie de la montaña, Jesús aguardaba el regreso de los mensajeros. No hemos conseguido nada. No quisieron recibirte. Solo porque pensaban que ibas a Jerusalén. Santiago y Juan, en un asombro de rabia, prorumpieron en amenazas. Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo que consuma ese pueblo? Jesús, volviendo sus ojos serenos a los dos hermanos, a quienes llamaba hijos del trueno, los reprendió severamente. ¿No saben de qué espíritu son el hijo del hombre? No ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. ¿Será que la valentía y la violencia resuelven mejorar los problemas? Gracias por ver el video. Gracias.